Valió la pena porque ahora tenemos una gente de trabajo y estamos orgullosos. Todos mis compañeros están orgullosos. Hola, soy el coreano de Zekie. Hoy estoy con una nueva invitada. Hola, yo soy Daniela. Estoy entusiasmada porque hoy vamos a comer en la cooperativa Ale Ale. ¿Viste que los nombres de las promociones son nombres de personas? Es el nombre del menú que le ponemos a todos los compañeros que estamos trabajando. Cuando arrancó la pandemia venimos a trabajar nosotros, los que estamos más cercanos. ¿Viene seguido a este lugar, señor? Si el gobierno lo permite, sí. Bueno, hace muchos años que vengo. Es muy bueno. Buen servicio, buena comida. Me gusta la comida, me atienden bien, es como mi casa. Hay algunos mozos que más o menos, pero... Por ejemplo, él. No, pero bueno, muy bueno lo veo. En época normal estaría lleno a esta hora. En la cooperativa trabajo. Somos todos socios. Todos trabajamos igual, todos ganamos lo mismo. Somos todos iguales. La historia, bueno, todo empezó con el saqueamiento que hizo la empresa que gerenciaba los locales. Entonces, bueno, a raíz de esa crisis que se estaba generando por el saqueo de la empresa, decidimos tomar la empresa y manejarla nosotros, gestionarla nosotros. El culpable es él. Nosotros, al ver que todo estaba perdido, lo que hicimos fue ir a ver al Hotel Bowen, que fueron nuestros referentes en el comienzo, fueron ellos quienes nos ayudaron a encender el motor. Nos explicaron bien de qué se trata la cooperativa, cómo se maneja. Y la verdad que, de entrada, nos gustó mucho la idea de trabajar en equipo y de ver que la única forma de salir adelante era forma conjunta, no había otra. Y desde ese 11 de enero del año 2013 decidimos tomar el local, que supuestamente dice tomar, que cuando realmente ejercíamos nuestro legítimo derecho. En, digamos, embarcando, ¿no?, en la lucha de la conformación de la cooperativa. Y así, poco a poco, fuimos concientizando mucho lo que es el trabajo en grupo, de ayudarse uno al otro, de dejar la diferencia de un lado y apostar a las cosas que tenemos en común, que era recuperar la fuente de trabajo de todos. En principio, en realidad, fui yo el que motorizó todo y trató de convencer a todos. Porque la verdad que éramos 40 trabajadores, de los 40 había un gran porcentaje que no quería saber nada y era lógico porque la verdad que cuando vos decís vamos a tomar un local, suena fuerte. Nadie está preparado, digamos, para ello, porque tomar un local implica enfrentarse a las fuerzas públicas, causas penales, montones de cosas como permanecer dentro del local, trabajar y dormir dentro del local. Y desde ese día era la idea demostrar que siempre fuimos nosotros. Acá no venía el dueño a freír la papa, ni a hacer la milanesa, ni a hacer la parrilla, ni a atender la mesa. Entonces, con ese concepto empezamos a charlar y concientizar de que si antes trabajamos bien para la patronal, ahora que es nuestro, muchachos, trabajemos tres veces más. ¿Y todo cómo gana? ¿Cómo reparte la gallina? Todo en partes iguales, todo en partes iguales, desde el chico que está lavando plantas hasta yo que soy presidente. Así que la idea es que si vamos a crecer, crezcamos todos en forma pareja y conjunta. Y la verdad que ese modelo siempre nos resultó, ese modelo que nos resultó desde el comienzo. Estamos pidiendo el menú del mediodía. El menú del mediodía, que incluye la comida, la bebida y el postre. Y vamos a probar una promoción para saber cómo es. Es una promoción para dos personas, pero para conocerla vamos a pedir también eso. ¿Será mucho? Yo creo que sí. ¿Y este menú del mediodía, que incluye? Incluye un aperitivo de entrada, ensalada fresca a gusto, que son tres sabores por única vez, un plato principal y una bebida de elección que puede ser gaseosa, saborizada, un cuarto de vino tinto o blanco. Y después café hotel. 562 menos el 20, le queda 4.50. De lunes a viernes al mediodía, con el 20% de descuento y con toda la forma de pagos. Bueno, en la ensalada dijiste que puede ser tabule con remoracha. O sea, en un platito así, tres sabores. Yo la que te recomiendo son tabule, tabule, waldo y berenjena al escabeto. Son muy buenos. ¿Pero vienen las 13? Sí, las 13. Muy bien. El menú principal que les recomiendo es el bife de chorizo, que consiste en un medio bife de chorizo con papa frita y huevo frito. Este es el menú del mediodía. Incluye un plato principal a elección, en este caso el de medio bife de chorizo, con la ensalada, el aperitivo, la bebida y creo que también café. Esta es la promo Dami. Incluye las dos milanesitas de mozarella y una cerveza patagonia. ¿No es una cantidad tan abundante para dos personas? No, como comida no, es como más para algo de picar. Para acompañar la cerveza, las milanesitas, también. Suerte que pedimos más comida. El menú del mediodía de este de 565 pesos es una porción súper abundante. ¿Todo bien? Muy bien. Muy rico. Riquísimo. Gracias por la recomendación. No, 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 es un manjar ese. Es un manjar, sí. Después hay otro que se llama el gran porteño, es el mismo. En una tabla redonda vienen los dos medio bife, dos huevos, papa frita, morrón y berenjenas. Pero es tremendo, sí. Para tres o cuatro personas. Yo le decía que este menú del mediodía es para compartir, es un montón. Y que te incluye la ensalada. También, sí. Increíble. Y creo que no es caro para los 50. Porque te incluye café. No, yo le estaba comentando que te vas a una cervecería y por 500 pesos te cobran una hamburguesa con la suave frita. Sin la bebida, el postre. Claro. Sí. No, la verdad que este hay muy... Me parece que ustedes hay que promocionar más. Sí, no. Tiene razón. Falta la promoción. Hasta ayer me hicieron un cliente, usted tiene que promocionar más porque no puede ser que estén tan bajo. Tienen que hacer más promociones. Bueno, llegó la cuenta. La promo Dani. Las milanesitas con la cerveza. Para compartir. Esa sale 450 pesos. Sería... Un poquito menos de 3 dólares. Sí. El dólar, informar, actuar. Hoy está más o menos 170 pesos. Así que menos de 3 dólares. Y el almuerzo que comimos, el menú del mediodía. Originalmente el precio era... 562 pesos. Y el mozo dijo que había descuento. De lunes a viernes, 20% de descuento. Entonces nos queda 400... 49. 49. 449. Y con 60. Y también equivalente a... ¿Cuánto sería? Mismo precio. Casi 3 dólares de los informales. Menos de 3 dólares informales. Entonces. Después yo pedí adicionalmente un café. Así que salió 125 pesos. Y ni siquiera llega a esto. El dólar informar actual sale de 160. Así que esto ni siquiera llega a un dólar. Como 70 centavos de dólar o algo así. O 80. O sea. En conclusión. ¿Qué te parece el precio? Muy razonable. Muy bien. Se come muy lindo este lugar. No estoy promocionando a nadie. No me está pagando nadie. Estoy diciendo la verdad. Vos también, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho la comida. Y el precio del menú del mediodía me parece muy bueno. Sí. Excelente opción para venir a almorzar. De lunes a viernes con 20% mejor. El proceso de desalojo era todos los días. Todos los días teníamos orden de desalojo. Tuvimos casi seis orden de desalojo. En la séptima ya vinieron para desalojarnos. Y bueno. Diálogos acá, diálogo acá. No pasó nada. ¿Y durante ese tiempo ustedes durmieron dentro del local? Sí. Dormíamos dentro del local. Hacíamos guardia nocturna. O sea, día y noche dentro del local. ¿Valió la pena? Valió la pena porque ahora tenemos una gente en trabajo. Y estamos orgullosos. Todos mis compañeros están orgullosos. Porque creo que también tenemos que soltar a nuestra familia. Más tengo compañeros que tienen familia. Y estamos orgullosos. ¿Qué le parece el lugar este? A mí me gusta. Es muy familiar. Siempre te atienden muy bien los chicos. Además tenés un buen salat bar. La verdad que sí, vale la pena. ¿Y usted me dijo que viene a ser...? Y sí, un montón. Como diez años. Festejamos los cumpleaños. Festejamos los cumpleaños acá. Siempre nos reunimos. En este lugar. Siempre, siempre. La comida muy buena. La atención increíble. La verdad que el lugar... Diez puntos. Sinceramente, un aplauso para la gente. Y más, no conocíamos acá la terraza. Es la primera vez. Estamos inaugurando terraza ahora por el tema pandemia. Es el primer día que nos juntamos y vinimos a la terraza. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Desde 13 años. Dentro de los empleados debe haber algún jardinero. Es probable. recién trajimos la camioneta tengo lleno de plantas porque vamos a hacer una segunda terraza en las plantas ahora tenemos la camioneta llena de plantas porque vamos a hacer una segunda terraza muchas gracias hacemos lo que podemos muchas gracias de la sociedad casi no soy del todo pero casi todo lo que puedo todo lo que puedo pero hacemos todo lo que se puede para la camioneta también tiene ustedes esta camioneta no está nosotros con esta hacemos las compras y todo eso ahora vamos a armar una segunda terraza entonces la idea de cooperativa funciona entonces si es un modelo muy bueno un modelo económico muy bueno siempre y cuando se sepa manejar siempre me pregunta que los buenos y que los malos de la cooperativa lo bueno de una cooperativa es esto la buena organización transparencia la distribución de ganancias con equidad e igualdad y someterse a una disciplina y y lo malo de una cooperativa la mala organización los malos del liderazgo porque tiene que ver mucho el liderazgo siempre le digo a las cooperativas porque nosotros recuperamos muchas muchos restaurantes y siempre digo que hay que elegir los líderes quienes van a llevar adelante a la cooperativa gente que tengan capacidad capacidad de liderar no de gerenciar es muy distinto no es lo mismo empujar que arrastrar entonces con ese concepto creo que una cooperativa funciona muy bien bien